Hola, soy Pina, la dama del Real Estate. Y yo, Leonardo Darcil. Hoy, desde Mana Wingwood Convention Center, vamos a presentarles la historia de este fantástico hombre, Mouche Mana, el visionario que ha revolucionado Wingwood. Y ahora, Downtown Miami. ¿Nos acompaña? Vamos. Estamos en las headquarters de Mana Wingwood, en donde este hombre visionario, Mouche Mana, un hombre israelí, que vino a los Estados Unidos prácticamente sin dinero y en cinco años creó una empresa y la transformó en una de las empresas más importantes mudadoras de los Estados Unidos de América. Contanos un poco más cómo Mana fue influenciando el crecimiento de Wingwood y de todo Miami, básicamente. Bueno, definitivamente él quería instalar el arte, dona muchísimo y hace mucha filantropía para ayudar a todo lo que tiene que ver con el arte, la moda, la tecnología. Y él es el que visionó todo lo que vos ves en Wingwood, que está en plena crecimiento y vamos a recorrer. Tuvimos una entrevista con él y vamos a contar todo lo que él ha sido y va a hacer y visiona para Miami. Finally, I met the person who created Wingwood, a man that has created so much and is willing to create so much and give to the people who are willing to live here. Mouche Mana, a pleasure for me. Thank you so much. Thank you. Let me correct. And people refer me, listen, I did not create Wingwood. Wingwood was created by many people. Yes, I was a catalyst. I was the big horse that pushed the wagon. But nobody can say I did it myself because it's impossible for one person to do it. You got the gold money and you got so many other people, individuals that came and did it. So here we go, I'm saying it's not me alone, you know, please. I was a big horse in that wagon, influenced and made a big impact, but there were many, many people who did it also. I'm sure. I hope that this is not the only interview that you are allowing me to share your knowledge with everybody because, you know, for me, it's very important to share your experience because this is what it really... We can talk about building, buildings, it are buildings. But for me, your life and who you are is the most important thing that we can connect to the other people. With the messengers. Exactly. And you are doing a beautiful job being in such a powerful position where, as you said, we are connecting in another way to life. And that's what I want to show you, you know. So thank you so much. Are you promising me we are going to have another meeting in another time? We will, of course, to build. Bueno, gracias. Y para dónde nos vamos ahora, Leonardo? Vamos a Flagler Street, en donde él compró varios locales que antes eran de electrónica, así que estamos muy entusiasmados que vamos a conocerlos. Bueno, vamos. Acá estamos en Flagler Street, en Downtown, como les prometimos. ¿Me acompañás al Mano Passion Center? Que nos están esperando para recibirnos. Me parece espectacular. Es un lugar increíble. Vamos. Vamos. Bueno, estamos acá en Mana. Es donde se está cocinando todo el fashion de Miami para hacerlo un centro mundial. Increíble. Increíble. Mana Fashion apoya a todas las comunidades y especialmente a la de Miami. ¿Qué les pareció Moshe Mana toda esta revolución en Wynwood y también en Downtown Miami? Ahora... Los esperamos con muchas más novedades y proyectos en el mundo del real estate aquí en Miami. Otro mes. Te aconsePheme. Ya está. Te aconsejamos.